Música Comandante, los acuerdos de paz garantizan a las FARC una fatiga de participación en el Parlamento. ¿Cómo es esto? ¿Usted puede explicar? Sí, eso está en el marco de lo acordado de la participación política, que como le decía antes, nosotros dejamos las armas a un lado, pero seguimos haciendo política y para eso necesitamos que se nos den unos mínimos de garantías. Y dentro de lo que logramos alcanzar está, primero, la posibilidad de convertirlo en un movimiento político, de facilitarnos, de no someternos a toda una serie de trámites, eso va a ser también rápido, de no someternos, por ejemplo, a que hay que tener determinada cantidad de militancia, bueno, una serie de requisitos que son exagerados en Colombia para impedir incluso la participación popular, lo cual también hay que impulsar unas leyes para limar esos requisitos y le permitan a la gente la participación. Y en ese sentido, entonces, tenemos participación en el Senado, logramos en el Senado y en la Cámara, o sea, en el Congreso, en esta etapa que viene la discusión de las leyes, nosotros tenemos derecho a tener seis representantes nuestros allá, seis que ya los estamos escogiendo y tienen que entrar ahora mismo al Congreso, en función de los debates que se van a dar, que comienza la primera ley, la ley de amnistía e indulto, y viene ya otra serie de leyes en función de crear esa institucionalidad que le hablaba antes. Pero tenemos garantizado también hasta el 2029, si la memoria no me falla, la participación en el Congreso ya en propiedad, con cinco, independientemente de lo que alcancemos y participamos en elecciones. Si alcanzamos 15, pues ahí quedan los cinco, pero si no alcanzamos sino dos, van a haber cinco. Van a estar los cinco ahí, sí, señor. En dos años vamos a tener elecciones presidenciales. Hoy, no sé si se puede hacer una previsión, pero ¿qué pretende las FARC? ¿Tener candidato propio o apoyar un candidato que venga de los partidos, de la sociedad? Sí, mira, ya prácticamente esa campaña electoral en función de la presidencia en el 2018 arrancó con el proceso de paz. Y lo que se va a ver enfrentado en ese escenario político son las fuerzas que quieren la paz a partir de consolidar los acuerdos y las fuerzas que no quieren la paz a partir de impedir la plasmación de los acuerdos. Eso va a ser independientemente de los matices que surjan. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciéndole al país es un gobierno, yo le di el nombre de transitorio, puede ser otra figura que recoja mejor lo que se debe hacer. Un gobierno transitorio donde todos los sectores que queremos que se consolide la paz en Colombia se unan alrededor de una figura que nos garantice que no haya resistencia ni de una parte ni de la otra. Alguien me decía, no, eso es tratar de buscar un angelito, no, yo creo que en la sociedad colombiana puede, existen ese tipo de hombres, hay que buscarlos, pero entonces el primer paso que hay que dar y es a lo que estamos llamando nosotros a la unidad de todos los que queremos la paz, dejando a un lado intereses particulares. Aquí yo creo que a todos nos tiene que identificar eso, porque si no se elige un presidente que garantice la continuidad de los acuerdos, no sabemos qué situación se puede generar en la vida política del país. ¿Hacer política puede ser más difícil que dar tiros? Claro que de todas maneras nosotros echamos tiros para hacer política. Algo de experiencia hay, pero sí es mucho más complejo, mucho más difícil. Es decir, requiere más análisis. Usted durante un periodo de la guerrilla fue camarógrafo. Si usted no fuera guerrillero, ¿qué sería? Lo que pasa es que la guerrilla es una actividad, tiene su particularidad, que es que uno se vuelve, los guerrilleros que uno con él dicen, somos integrales, es decir, hacemos lo que nos toque hacer. Entonces a uno en la guerrilla le toca hacer muchas cosas por las mismas circunstancias. Yo fui enfermero sin tener vocación propiamente de haber enfermero, fui un tiempo enfermero. Camarógrafo, enfermero. En una etapa, en la época del 84, tuve un cursito de cámara y me tocó filmar toda aquella etapa de los diálogos con Belisario de Tancurro. Pero, ¿qué me gustaría hacer? Haber sido maestro. Maestro. Me gusta la educación, me gusta, me satisface mucho cuando uno logra darle elementos de juicio para que la gente comprenda la realidad. ¿Usted llegó a estudiar medicina, no? No, no, no. Porque yo leí ahí algunos... No, eso son puras mentiras de la inteligencia, como tantas. Que soy formado en la Unión Soviética, cardiólogo. Si yo tengo un infarto aquí, no me salvarás. También, comandante, yo le agradezco mucho la atención y de haber dedicado su tiempo a esta entrevista y espero verlo pronto en Brasil. Muchas gracias, Fernando. Yo le agradezco a usted el esfuerzo que hizo de venir por acá. Un saludo al pueblo brasileño. Nos interesa que América Latina conozca de verdad lo que estamos haciendo, que nos acompañe la solidaridad necesaria, así como expresamos nuestra solidaridad al movimiento popular brasileño y esperamos que estos no barrones que hay en Brasil se logren despejar más temprano que tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Ya. No dolió mucho. No, está bien, ya.